Acaba de salir esta gran noticia en el mundo River y los fanáticos se ilusionan, dos jugadores de jerarquía volvieron de sus lesiones y se perfilan para el partido del miércoles con Banfield. Para estar al tanto de las últimas noticias de River, suscríbete ya mismo al canal. River Plate continúa preparándose para su próximo encuentro en el Campeonato de Fútbol Argentino, en el que se enfrentará a Banfield en Córdoba este miércoles. El domingo, los jugadores del equipo se reunieron para su práctica semanal en el Complejo de Ceiza. En ella, dos jugadores clave que no han estado disponibles debido a lesiones recientes, Nicolás de la Cruz y Paulo Díaz, se unieron al equipo para participar en un partido contra un selectivo de jugadores juveniles del club. Díaz, defensa central chileno, reemplazó a David Martínez en el segundo tiempo, mientras que el uruguayo de la Cruz jugó para el selectivo en el partido que se disputó en dos tiempos de 30 minutos y terminó con un resultado final de 3-0, con dos goles del delantero venezolano Salomón Rondón y uno de Rodrigo Aliendro. Ambos jugadores han estado fuera de acción debido a lesiones de rodilla y a posteriores artroscopias en diciembre pasado, y no pudieron participar en los trabajos de pretemporada. Sin embargo, recibieron el alta médica recién la semana pasada y pudieron unirse al equipo en esta última práctica. Para de la Cruz, el partido ante Gana en el Mundial de Qatar del 2 de diciembre pasado fue su último encuentro oficial, donde jugó durante 24 minutos en fase de grupos. Por otro lado, el último partido de Díaz fue en un amistoso con Chile, sumando 90 minutos ante Eslovaquia en noviembre pasado. El equipo de River formó con Centurión, Herrera, Maidana, David Martínez, sustituido por Paulo Díaz, y Elías Gómez, Simón, Aliendro, Palavecino y Alfonso, Beltrán y Rondón en la práctica del domingo. Se espera que Maidana regrese a la saga central en el partido contra Banfield tras haber descansado durante el último encuentro ante Tigre. Sin embargo, queda en duda si Ezequiel Barco será titular o no desde el arranque. Además, se ha confirmado que Leandro González Pires sufrió una fractura en una falange del dedo pequeño de la mano derecha, pero podrá seguir entrenándose con normalidad tras haberle inmovilizado tres dedos. ¡Qué gran noticia la recuperación de estos dos grandes jugadores! Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias. Abrazo de gol millonario.